Más o menos dos días de la mañana, tres personas de un carro se parquean en este lado y han estado forjeando y se rompen todas las seguridades de aquí del vecino. Rompen el panel de seguridad, rompen las bisagras y como se puede apreciar en las cámaras que estamos viendo, cogen el seguro, van a dejar botando a una cuadra debajo de un camión y ahí es cuando los dueños del camión se dan cuenta del ruido, prenden las luces y cuando los ladrones o los posibles ladrones se van fugando en un auto de color gris o negro. Por suerte al momento, casi a las dos y cuarto se levanta el vecino del peto Tintín y se dan cuenta y ellos se van. Entonces, como ya se hizo bulla ese momento, ya no volvieron ellos. Tenemos cámaras, pero lastimosamente el carro no tiene placas y son tres los que han estado robando. Entonces, casi prácticamente se les frustró el robo gracias al vecino. Gracias a Dios por la ayuda de los vecinos, del señor jefe político que ha llegado a tiempo también, pero no se logra consumar los hechos. Sí, un llamado también a la policía porque los vecinos hicieron un llamado al 911, no acudieron nadie, llamamos aquí también al 101, nadie no acudió. Entonces, casi prácticamente ahora recién a las cinco y cuarenta aparece la policía. Entonces, en este caso yo creo que se debe tener un poco más, no sé, de patrullaje que ahora se está viendo que ya están empezando a intentar robar ya en nuestro pueblo. He llamado a la policía, la policía no llegó a su debido tiempo, pero por estar con otros asuntos en otro lado. Y yo también llamé, después de una hora más o menos, tampoco hemos tenido resultado. He llamado al coronel de la policía para que mande a los compañeros y él me manifiesta un mensaje que ya llegaba. Y eso es lo que he tenido los resultados de llegar más o menos a la hora que estuvieron usted también aquí. Aparentemente los ladrones usan herramientas sofisticadas porque logran romper el fiero que es duro y rompen todo. Sí, un llamado especial a las autoridades, a la policía, que roten en las noches, a los ciudadanos que nos mantengamos unidos porque esto ya es un aviso. Estamos abandonados, la policía llegó casi a las dos horas y más. El vecino Oliveros me llamó más o menos tres de la mañana. Sí, yo llego de Cuenca y todavía no llegaba la policía. Sí, yo llego de Cuenca y todavía no llegaba la policía.